De José Ignacio Tobar, El Bambuco, Camino Real, Antonio y Hugo Alberto Olave, representando a la cooperativa del Magisterio Codema de Bogotá. De José Ignacio Tobar, El Bambuco, Camino Real, y ya me lava la ropa, me remienta las camisas, me suce los calzoncillos y recoge la chamisa, deja de comer al niño, le echa maíz a la cañita, y después pa' que les cuento si les sabe dar envidia. Camino, camino real, camino de mi negrita, por donde yo subo y bajo, para darle mis caricias, camino, camino real, regálame linda flores, para llevarle a la dueña del amor de mis amores, del amor de mis amores.